Hola mi brilluro, bienvenidos a los consejos de Brigitte Bueno, vamos a compartir con ustedes re buenas noticias Y hoy no es la sección Porque chicos, les cuento que los consejos de Brigitte llegó a los 800.000 followers Bueno, y como regalo, hoy voy a compartir con ustedes algo que siempre me vienen pidiendo, ¿verdad? Porque siempre me dicen Brigitte que sea para tener el pelo tan lindo Esas ondas que tenés re divinas, re esplendidas Y obvio, yo me voy a la peluquería, amor, para estar así, o sea, hermosa, ¿verdad? Pero hoy les voy a enseñar a ustedes, pobres, que están del otro lado, ¿verdad? Que son un poquito, un poquito así, de escasas recursos, ¿verdad? Y no pueden irse mucho a la pelu Hoy yo les voy a enseñar cómo hacerse unas ondas en su casa con una planchita, ¿verdad? Y obvio, claro, yo aprendí esto de un tutorial que vino más así en YouTube también Pero les voy a remostrar, porque si ustedes ven de mí, o sea, que yo hago, ustedes van a hacer también Bueno, y para mostrarles este gran tutorial, yo elegí una de mis brilluras al azar, ¿verdad? Porque tipo, ni modo que yo otra vez me haga a mí misma, o sea, tipo, muy yo todo, ¿entendés? O sea, y la vida es ni más compartirla Bueno, por eso les elegí una de mis brilluras al azar y hoy está con nosotros Chela ¡Hola, Chela! Adelante Hola, Briggi ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Irmada, Alejito ¿Cómo estás? Muy emocionada, Briggi, porque yo soy tu re fan y tengo todo tu producto Ya compré ya tú la tona, tú, ese tú, para la cara, ese toito, tengo Briggi de vos Qué divino, qué divino amor, y ahora te vamos a dejar de Dios a la producción sin estar en la silla Porque acá te vas a sentar vos, mi querida, Chelita ¡Bueno! Y ustedes ahí, quietitas nomás ahí, y después, nuestro bodega, nos va a sacar la bota Y con eso te vas a entender Bien, vamos a empezar Bueno, y para este súper tutorial de ondas, ¿verdad? Vamos a necesitar una pancita así, súper caliente, ¿verdad? Acá producción, gracias, ay, está re caliente esto En el máximo tienen que poner chicas Y vamos a agarrar, así, un mechón, ¿verdad? Bien generoso de pelea Y vamos a introducir así en la plancha, ¿verdad? Y vamos a liar así Y la vamos a dejar ahí, ¿verdad? Que se quede ahí, ¿verdad? Briggi se vuelve a quemado, ese Ay, reina, o sea, para ser bella, ni hay que ver estrellas, o sea, lo... Me quema, Briggi Briggi no sabe lo que hace Corta, cortanlo más, Briggi, cortanlo más Bueno, ya solucionamos el inconveniente anterior, ¿verdad? Sí, súper, de forma así, bien casera, ¿verdad? Le volvimos a poner su pelo Bien, ahora lo que vamos a hacer es rociar con un aceite de rosa mosqueta El pelito era para estar bien hidratadito Ahí le ponemos Tiene feo olor ese, Briggi ¿Vos le tenés feo olor? Pero vos lo ve ¿Y yo o qué? Vos me dijiste que... Yo no dije nada No solo ¿Y yo? Y yo no dije nada Bueno, sabes que yo no dije nada Bueno, ahora lo que vamos a hacer, ¿verdad? Para hacer que el calor actúe Vamos a poner un poquito de papel aluminio Y vamos a envolver así todo el pelo, ¿verdad? Sí, le vamos a dejar ahí que el calor, ¿verdad? El aluminio actúe por el pelito de ella, ¿entendés? Ori, Ori Ni acetona por lo que yo le puse a ella, ¿verdad? Bueno, y ahora que su pelito, ¿verdad? Ya está todo lleno de aluminio Nosotros lo envolvemos así en un hule, ¿verdad? Y vamos a dejar ahí que el hule haga lo suyo Y le paso así, tipo... Uy, pelazo Y ahora va a llegar el momento de la verdad Estás emocionada, Chela Ay, me duele mucho la cabeza, Briggi Ay, pero ¿por qué, Ori? Tienes que estar feliz, ¿entendá? Estoy un poco mareada ¿Por qué, amor? Por el olor que te fuiste a fumar, parece Bueno, bueno, en silencio Porque ahora llega el momento de conocer, ¿verdad? El resultado final de nuestras ondas hermosas Que le hicimos a Chela A la uno, a las dos y a las tres Boluda, hija de puta Bueno, hermosa quedaste Hermosa quedaste Te puedes retirar Muchísimas gracias por todo Me quemaste todo mi pelo, Briggi No, 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 no Alucinado nomás vos A esta gente Esta gente, a mí me preocupa La gente anda consumiendo muchas drogas Últimamente no me gusta eso Y encima no se hidratan el pelo Así que esto fue todo por hoy Y nos encontramos en nuestro próximo tutorial Oco En lo que se trata de Briggi